Palabras de Vida Arnaldo Rondo En esta noche quiero hablarte y dar el preámbulo y la introducción para que usted sea efectivo este año 2024 y quiero hablar sobre la alabanza efectiva diga conmigo alabanza efectiva diga lo más duro alabanza efectiva voy a darte fundamentos para la alabanza efectiva en este año que vamos a entrar el Salmo 100 versículo 1 dice cantá alegres a Dios habitantes de toda la tierra escúcheme bien servía Jehová con alegría con que venía ante su presencia con rejocijo reconoce que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entra por sus puertas en acción de gracias por sus atrios con alabanza alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones alguien puede dar un grito de júbilo en esta noche alguien puede dar júbilo en esta noche hoy que todo lo que respire alabe a Jehová alábele hoy declaro y profetizo que a partir de hoy la alabanza empezará a fluir en este año 20 en 24 en tu vida hoy arresto toda agenda del infierno que está estancando tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret arresto todo plan del diablo ahora que quiere robarte tu bendición quiero escucharte ese amén bien fuerte el objetivo de hoy es que entendamos los factores necesarios para la alabanza efectiva una alabanza que sea productiva diga conmigo efectiva y productiva es muy importante lo que dice el salmista el salmista dice que Dios creó Dios fue el que nos creó para alabar su nombre escúcheme bien Dios te creó a ti para alabarle en el libro de Isaías capítulo 43 verso 21 dice este pueblo he creado para mí este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará tú fuiste creado para alabar al Señor y por eso todo lo que respira tiene que alabarle a él habrá alguien que puede dar un grito de júbilo en esta noche en la primera carta de Pedro en el capítulo 2 verso 9 dice más vosotros sois linaje escogido tú eres escogido por Dios desde el vientre de tu madre Dios te escogió para que le alabaras con todo tu ser así dice la carta de Pedro más vosotros sois linaje escogido tal sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable sabes tú y yo fuimos creados por el Dios del cielo para vivir alabándole tú fuiste creado para vivir como un pajarito cantándole al Señor diciéndole tu amor no se acaba tu amor es eterno pero es importante notar que muchas de las personas mucha gente vive una vida de lucha una vida de frustración y es cuando tiene que alabar al Señor mi pregunta en esta noche es porque mucha gente lucha contra la alabanza porque mucha gente le cuesta alabar al Señor porque mucha gente le lucha con adorarle al Señor mi respuesta para ti es que una de las cosas es que la gente no está consciente de los factores que facilitan una alabanza una alabanza que sea efectiva y lo otro es que no están consciente porque tenemos que alabar a Dios porque tienes que alabar al Señor muchos no están claros no están conscientes porque hay que alabar al Señor pero en esta noche yo quiero habilitar yo quiero en esta noche hablar de los factores que faciliten una alabanza que sea efectiva que cuando tú alabes el cielo esté a tu favor de que cuando tú levantes tus manos y alabes al Señor en medio de problemas el abra el camino otra vez donde no hay camino que tú alabes en cualquier situación en tu matrimonio en tu casa económico escúcheme bien si tú quieres cumplir el propósito de tu creación el propósito por lo cual fuiste creado si tú quieres cumplir la razón por la que Dios te trajo a este mundo si quieres alabar a Dios efectivamente lo primero que hay que hacer anótelo debe de ser agradecido usted debe de ser agradecido que alguien alabe al Señor para tener una alabanza efectiva lo primero que usted tiene el primer factor usted tiene que ser agradecido por todo lo que porque sea chiquito alabe al Señor porque es panzú alabe al Señor porque es negrito alabe al Señor aló agradecido diga conmigo agradecido el Salmo 100 que empezamos el texto base dice así en el verso 4 entra por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabarle bendecir su nombre esto es ser agradecido mucha gente lo que hace es murmurar maldita sea esto maldita sea lo otro que no se que que lo otro que este gobierno que lo no sea agradecido sea agradecido dile que está a tu lado ser agradecido no es posible ser agradecido y no ser un adorador entra a sus puertas con acción de gracias la efectividad es que tú digas al Señor gracias Señor no tengo ríal hoy gracias Señor ay Señor no hay agua gracias Señor ay que no gracias Señor que subió el dos gracias Señor aló entra a sus puertas con acción de gracias diga conmigo acción de gracias la acción de gracias es como un atajo es el camino más corto para la alabanza dale gracias al Señor por todo por la cama por la ropa por el trabajo por todo por los hijos por lo que tengas dale gracias al Señor y ese es el camino el atajo que vas a tomar para que tengas una alabanza efectiva aló por eso tú tienes ahora en este tiempo que buscar dentro de ti porque tú tienes que alabar al Señor quiero que reflexiones porque tengo que alabar a Dios y esto te va a llevar al camino de una alabanza efectiva que solamente con tu alabarle Dios abre camino que solamente cuando que tú le alabes al Señor Él te responde así que ya se acabaron los golpes de pecho ahora usted va solamente a adorar y usted va a tener una respuesta efectiva del Señor alguien puede decir aleluya alguien puede decir amén jeremías capítulo 30 verso 19 y saldrán de ellos acción de gracia escuche bien saldrán de ellos saldrán de ti acción de que tiene que salir de tu corazón tiene que salir de ti y saldrán de ellos acción de gracia y vos de nación que está en rejocijo y los multiplicaré aló yo creo que alguien en esta noche va a empezar a multiplicarse de una manera sobrenatural yo quiero que alguien dígame la Biblia dice y saldrán de ellos saldrán de ellos acción de gracia y vos de nación que está en rejocigo y los multiplicaré y no serán disminuidos los multiplicaré y no serán menoscabados donde quiera que hay acción de gracia hay multiplicación donde quiera que hay acción de gracia hay alegría hay gozo aló escúcheme bien donde hay acción de gracia allí hay alabanza donde hay acción de gracia significa que eres agradecido porque estás agradecido porque estás agradecido lo primero que debe estar agradecido por el regalo de la vida sabes agradecido porque estás vivo hoy quiero decirte a ti deja de estar quejándote deja de estar murmurando de esto que si el otro tiene que si el otro usted pare y diga gracias Señor porque estoy vivo gracias Señor porque tengo donde dormir gracias Señor porque estoy en el mejor país donde me has colocado Venezuela la tierra bendita estás agradecido por el regalo de la vida por eso que todo lo que respire alabe a Jehová porque porque para el que está vivo hay esperanza pero el que está muerto se acabó todo no importa si perdiste el negocio no importa si perdiste tu matrimonio no importa lo que hayas perdido si todavía respire todo lo que respire alabe a Jehová porque hay esperanza para levantarte para construir Venezuela si estás respirando sigue porque hay esperanza de un cambio para nuestra nación y a su nombre dile que está a tu lado para el que vive hay esperanza para el que está vivo hay esperanza eclesiastes capítulo 9 versículo 4 aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos escucha aún hay esperanza no se acabó no se perdió nada todavía tranquilo si te caíste levántate sacúdete del polvo de esa caída pero si todavía respira para adelante que Dios tiene algo preparado para ti en este año 20, 24 yo no sé si alguien puede gritar amén aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto como mejor es perro vivo que un león muerto dile que está a tu lado estás vivo tranquilo de esta sale de esta te levanta no puedes no puedes tener casa carro no puedes de repente casarte de repente no puedes tener hijos no puedes tener unción pero si estás vivo hay esperanza diga conmigo hay esperanza por eso tienes que ser agradecido agradecer agradecer al Señor porque está vivo agradece al Señor porque está saludable agradece al Señor porque puedes caminar agradece al Señor quiero que reflexiones ser agradecido wow verá que si no había pensado eso hoy quiero que empiece a ser agradecido porque todavía está respirando aló sabes hay gente que está en un hospital y en el hospital está pegado a máquina y para respirar tiene que pagar pero tú respira no estás pagando le agarró cuánta gente está pegada a una máquina y tiene que pagar 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 dólares para estar ahí si no dile que está a tu lado está respirando gratis alábala que él vive y a su nombre tú respiras gratis dale gloria y honra al Señor sabes hay gente que tiene que pagar unos cuantos dólares para dializarse para poder orinar y tú orinas tranquilo aló no te habías dado cuenta de eso que hay gente que tiene que dializarse hay gente que no puede hacer pupú ni pipí y tú ni siquiera te atrevas a decir Señor gracias porque eché una buena mi aquí le castigue la baldosa pero bien gracias alabados el nombre del Señor y sabes hay gente que tiene que pagar pero tú lo haces gratis viste que hay razones para agradecer al Señor es que yo ando salado ya no digas eso es que cállate todo lo que respira todo lo que respira dile que está a tu lado hey vecino tú vas al baño gratis aló y por eso tienes que ser agradecido sabes solo los grandes tontos no son agradecidos no importa cuál es la posición en tu vida tu posición actual es expectativa de alguien que va a ser agradecido donde tú estás en la vida hoy es el punto de oración de alguien donde tú estás hoy es el punto de oración de alguien explíqueme eso alguien está orando por ti alguien está orando por ti aló dale gracias al Señor porque alguien ora por ti y donde estás tú es porque yo no sé si alguien está aquí puede alabar al Señor es porque alguien sabes donde tú estás hoy donde tú estás hoy alguien está orando para estar donde tú estás alguien está orando para tener lo que tú tienes aló donde tú estás en la vida hoy es el punto de oración de alguien pastor explíqueme mejor es que donde tú estás hoy alguien está orando para tener lo que tú tienes y lo que tú crees que no tienes alguien está orando por tener lo que tú tienes hoy quiero que sepas entre más agradecido eres más razones tendrás para ser agradecido me entendió sabes Dios se va a asegurar que este año y el año que entra de que no te seques de razones para agradecerle a él lo que ha hecho eso va a venir una tras otra gracias Señor no has terminado de gracias Dios se va a asegurar que venga otra cosa para que tú digas gracias Señor Dios se va a asegurar para de que una tras otras año 2024 a partir de hoy Dios se va a asegurar de que tú seas agradecido por todo por todo por todo una tras otra bendición para alguien en esta noche aló así que Dios se va a asegurar de que no te seques sino que dentro de ti cobran ríos de agua viva para agradecerle a él y Dios se va a asegurar de lo que tú des se multiplique escúchame Dios se va a asegurar de lo que tú des se multiplique se va a multiplicar la Biblia la Biblia dice cantar alegre a Dios habitante de toda la tierra servía Jehová con alegría venían de su presencia con regocijo reconoce a Jehová que es Dios él nos hizo y no nosotros mismos pueblo suyo somos ovejas de su prado entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atros con alabanza alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones si das gracias las razones por las que des gracias se van a multiplicar ya va ya va ya va no entiendo no entiendo I'm sorry escucha las razones por las que des gracias Dios se va a asegurar que se multipliquen en tu vida aunque no lo tengas da gracias por lo que viene porque Dios se va a asegurar de que se multiplique para ti alguien dice amén hoy quiero declararle a alguien lo que empieces a dar se va a multiplicar lo que empieces a dar se va a multiplicar alguien que levante su mano derecha en esta noche y di conmigo dile a Dios Dios gracias gracias por lo que Él me va a dar y por la vida que tengo en el nombre de Jesús y usted dice amén amén alguien dice amén primer factor para tener para tener una alabanza efectiva es ser agradecido escuche bien creo que si me da para otro punto si quieren otro punto levante su mano para ver otro punto número dos número dos rápido y el domingo voy a dar los otros puntos para para que tu alabanza sea efectiva mira ya ya se acabó el evangélico gafo tonto que no ahora va a ser el wow que está pasando contigo power unción fresca aló número dos evita la comparación evita la comparación digo amigo comparación segunda carta a los corintios capítulo 10 verso 12 hoy quiero decirte no te compares con la gente porque cuando tú te comparas con la gente eso destruye tu alabanza aló eso destruye tu gracia el compararse porque va a venir la aflición es que es que ella tiene el pelo más bonito que yo es que no te compares dile a tu vecino vecino para que tu alabanza sea efectiva no te compares con nadie Pablo le escribe a los corintios dice porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo no son juiciosos mira como dice no son juiciosos el compararse no no te pone cabal no eres juicioso el compararte con otro te limita a fluir de la alabanza hay una limitación y tú te preguntarás pero pastor porque no debo de compararme con nadie debes de entender que tu vida es diferente a los demás tu vida es diferente a las demás personas y eso lo demuestra la ciencia médica porque tu huella la huella es diferente a todas las huellas en otras palabras tú eres único tú eres única tú eres único tú eres única alguien está aquí en esta noche que va a traer una alabanza efectiva tu huella digital es diferente a los demás tu composición interna es diferente a los demás incluso si es morocho o gemelo tienes algo diferente aló libro de Job capítulo 23 verso 10 Basil conoce mi camino me probará y saldré como oro más él conoce mi camino me probará y saldré como oro eso explota la cabeza cualquiera él conoce tu camino te va a probar y vas a brillar como oro aló eres único eres única eres único eres única por eso la manera en que llevó David o lo que llevó David al palacio fue diferente a la manera que llevó a José para ir al palacio y se diría José porque Dios no hizo conmigo como hizo con David Dios hubiera dicho a José es que tú fuiste muy lengua larga tú hablaste mucho de tus sueños y de tus cosas que Dios te habló del propósito esa habladera te llevó a Egipto Dios te dijo que te iba a usar y se te fue Dios te dijo que te iba a bendecir y se lo empezaste a contar al otro y empezaste de cuentasueños y David 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 no habló como tú José David se quedó calladito pero los dos fueron un lugar de gobierno los dos fueron un lugar de eminencia de honra lo que pasa es que uno llamado José usted sabe la historia empezó a contar todo lo que Dios iba a hacer y se lo contó y se lo contó al otro y eso lo llevó a que lo vendieran a que lo buscaran de matar que fuera a prisión un proceso pero David David alababa al Señor David adoraba al Señor ahorita no podrás entender por el camino o por el proceso que estás pasando quizás no entenderás lo que está pasando en tu vida de repente puede parecer mal puede causarte muchas lágrimas a ti pero yo te estoy llevando al fin de tu viaje si Dios te está hablando diga un gran amén en esta hora si Dios te está hablando grítale un gran aleluya la Biblia dice Dios conoce los caminos que yo tomo no es una sorpresa Él conoce mis caminos la Biblia dice que conoce mi sentar y conoce mi acostar la Biblia dice que conoce Jo 23 versículo 10 más Él conoce mi camino me probará y saldré como oro versículo 11 que dice ahí mis pies han seguido sus pisadas la pisada de quien guardaré su camino y no me que escúcheme escúcheme se lo voy a leer otra vez más Él conoce mi camino me probará y saldré como oro más Él más mis pies han seguido sus pisadas guardaré su camino aló hoy quiero decir de no te compares con nadie dile al vecino no te compares con nadie te lo voy a decir no te compares con nadie le estoy hablando a alguien no te compares con nadie tienes que saber que tu senda es diferente tienes que saber que tu ruta es diferente Dios nunca va a malutilizar tu vida por eso confía confía en Dios y en tu destino confía en Dios con tu vida si Dios te está hablando quiero que grites un gran amén en esta noche alza tu mano arriba alza tu mano y di conmigo Padre gracias por la senda que tienes para mí gracias por el camino que tienes para mí yo sé que no está desperdiciando mi vida yo te creo yo confío en ti alguien puede decir amén escúchame Alirio no mires lo que te hace falta mira lo que tienes en tu mano no mires lo que te haga falta mira lo que tienes ahora mucha gente pierde el tiempo en mirar lo que le hace falta no mires eso eso rompe tu alabanza eso destruye la alabanza no mires lo que te hace falta mira lo que tienes no te enfoques en lo que no tienes enfócate en todo lo que tienes enfócate en tu vida porque quizás dirás no tengo nada enfócate entonces en tu vida enfócate porque hay esperanza enfócate en tu vida y todo lo demás y eso va a ser una base sólida para tu alabanza yo creo que alguien va a empezar a multiplicarse y a producir si usted está aquí diga un fuerte amén por eso usted tiene que evitar la comparación no te compares con nadie Dios tiene un propósito para ti Dios te escogió desde el vientre de tu madre Dios no va a desperdiciar tu vida si Él te llamó hará algo poderoso en ti déjame escuchar ese amén colóquese en pie son cuatro puntos para una alabanza efectiva esta noche te di dos el domingo voy a cerrar con los dos que faltan ungimos y oramos por los aceites y por los pañuelos y vas a ver como Dios va a empezar a multiplicarte y a producir todo lo que hagas aló primer punto para una alabanza efectiva debe de ser quiero que lo diga duro uno dos y tres número dos voy a evitar la comparación no te compares con nadie eres único eres única levante tus manos señor mira las manos que hoy están aquí que van a agradecer todo ahora a partir de hoy no mirando no mirando lo que no tienen sino mirando lo que tienen ahora digo amigo señor gracias por el camino que tienes para mí el plan que tienes para mí es perfecto es perfecto aunque no lo entienda yo voy a seguir tus pisadas yo voy a seguir tus huellas yo voy a seguirte y voy a empezar a brillar como un oro este año voy a tener la más grande victoria mi historia va a cambiar en el nombre de Jesús de Nazaret levanta tus manos dile señor levanto mis manos agradecido en esta hora venga a adorarte porque tú eres santo 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 porque tú eres santo 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 Dios cierra tus ojos y quiero que le des gracias al señor porque respiras por la vida yo entro al lugar más santo a través a través del cordero del cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte yo vengo a honrar al Dios yo entro al lugar yo entro al lugar más santo a través del cordero de Dios y vengo tan solo y vengo tan solo a adorarte yo entro a honrar al Dios poca su mano en su cabeza a dos señor la unción va a caer sobre ellos usted va a gritar lo recibo va a venir algo nuevo y fresco a tu vida cuando cuente estrés usted va a gritar lo recibo lo recibo lo recibo uno dos tres recibe ese fuego de Dios ahora recibe ese fuego de Dios ahora recibo ese fuego de Dios ahora recibe ese fuego y recibo ese fuego ¡Recibe! 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 ¡Fuego! 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 ¡Sapropapasca! ¡Patararara! ¡Soprasca! ¡Pisa! ¡Coprasca! ¡Soprasca! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! 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 Quiero... Vamos a hacerlo por fila De esta fila Por aquí Salen por allá Y yo voy a... Ungir sus manos con este aceite Así Van a subir por aquí Salen por allá Sí Aleluya El domingo Traiga su aceite Su pañuelo Único servicio el domingo, ¿no? Sí, único servicio y también va a traer sus expectativas para el 2024 En una hoja Usted va a anotar cuáles son sus expectativas para el 2024 ¿Qué es lo que usted desea? Y eso lo vamos a ungir Este aceite Lo traje directamente de África Donde esa gente Está siendo bendecida Este aceite lo ungimos allá Ya lo pidieron Y lo ungimos Tengo más Pero tengo la autorización Y el manto para ungir lo que usted va a traer ¡Amén! Pero usted hoy va a salir bendecido porque mira Lo voy a inaugurar con ustedes ¡Amén! 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 ¡Gózate que Él vive para siempre! Mi Cristo me liberó Mi Cristo me transformó Mi Cristo me liberó Derrotó al enemigo Mi Cristo me liberó Mi Cristo me transformó Mi Cristo me liberó Derrotó al enemigo Mi Cristo me liberó, mi Cristo me transformó Mi Cristo me liberó, derrotó al enemigo Mi Cristo me liberó, mi Cristo me transformó Mi Cristo me liberó, derrotó al enemigo Declaro que hay poder en la sangre de Cristo Para derrotar, desarmar, destruir, derrotar al enemigo Declaro que hay poder en la sangre de Cristo Para destronar, desarmar, destruir, derrotar al enemigo De sangre de Cristo, declaro que hay poder en la sangre de Cristo Para desarmar, destronar, destruir, derrotar al enemigo